Bueno, esto es un programa de free financiación de exportaciones para el sector foresto industrial. La idea es que sean una cantidad de créditos que van a estar limitados a un monto máximo de 100.000 dólares. Esto tiene una tasa de financiamiento del 0% durante los primeros seis meses. Después tiene tasa LIBOR hasta un año. Son créditos muy, muy blandos. Y la idea es tratar de fortalecer al sector exportador de la provincia de emisiones del sector foresto industrial, como ya lo hicimos en su momento con el sector telero, que lo hicimos el año pasado. En un contexto económico muy complicado, el gobierno de la provincia de emisiones, a través del CFI, por expreso pedido de nuestro gobernador, ha puesto estos fondos a disposición del sector foresto industrial y que esperemos que sean bien aprovechados. Esto está en el marco de este programa donde a las empresas del sector le hemos diferido el aumento de la tarifa eléctrica, se ha puesto en marcha esta fábrica de venda de maderas, está próximo a terminarse el puerto de posadas, que eso también ayuda al sector para comenzar a exportar. Y bueno, ahora se suma esta nueva herramienta. Es decir, es un conjunto de medidas que busca mejorar las condiciones del sector. Muy contentos por esta ayuda que nos están dando para la prefinanciación de exportación, que es muy importante para nuestro sector. Nosotros, al haber salido muchos años del contexto exportador, ahora nos hace falta esta ayuda para integrarnos al mercado. Es una plata importante para empezar a trabajar con muy poco, cero de interés, ¿no es cierto? Para nosotros es una facilidad muy buena. Esto creo que es una solución posible. Nosotros lo hacemos con mucha sencillez y con toda la buena fe del mundo, esperando ser contributivo a un sector privado.